Acabamos de lograr de forma amistosa la primera devolución del recargo por volar con equipaje de mano tras la sanción de 150 millones de euros por esas y otras irregularidades impuestas desde el Ministerio de Consumo el pasado mayo. Tras la reclamación de Facua, Ryanair ha devuelto a una socia de Sevilla los 13,20 euros de más que le obligó a pagar durante el proceso de compra de unos billetes de avión para poder viajar con su equipaje de mano. En este caso no hemos tenido que ir a los tribunales como estamos haciendo ya con otras situaciones que nos plantean nuestros socios en los que una aerolínea se niega a atender nuestros requerimientos. La socia de Facua que ha recuperado su dinero se había unido a nuestra plataforma de afectados por este cobro ilegal. Plataforma desde la que estamos dando asesoramiento a muchísimos usuarios para que no perdonen a las compañías estos recargos. Hayan pagado 200 euros o solo 13 es nuestro dinero y tenemos derecho a recuperarlo. La ley de navegación aérea de 1960 lo dice muy claro, concretamente en su artículo 97. La compañía está obligada a transportar de forma gratuita en cabina, como equipaje de mano, los objetos y bultos que el viajero lleve consigo. Como las aerolíneas siguen aplicando estos recargos, si tras una reclamación no entiende a razones, toca ir a los tribunales. Para interponer este tipo de demandas no es obligatorio contratar abogado ni procurador. Recordemos que Facua interpuso la primera denuncia ante el Ministerio de Consumo por el cobro del recargo por viajar con equipaje de mano en octubre de 2021, concretamente contra Welling. Anteriormente, en 2018, ya habíamos denunciado a Ryanair y Wiser ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por este motivo, sin que ninguno de los dos organismos nos comunicara ningún tipo de actuación al respecto. El pasado mes de mayo, la Secretaría General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 resolvió un expediente sancionador por el que multaba con más de 150 millones de euros a Ryanair, Welling, EasyJet y Volotea por esta y otras prácticas ilícitas. Ryanair, concretamente, se ha llevado una multa de más de 100 millones de euros. Ahora estamos a la espera de que el ministro Pablo Bustindui emita la resolución final tras los recursos presentados por las compañías. Gracias por ver el video.